La laguna de Sariñena es una de las 10 lagunas más grandes de España. Tiene un perímetro de unos 8 kilómetros y ocupa unas 204 hectáreas. Vamos, para que nos entendamos, en la medida métrica que conocemos todo el mundo. Unos 200 campos de fútbol. Campo arriba, campo abajo. Aunque en sus inicios era de agua salada, con los riegos de la zona se ha convertido en dulce... ...y ahora es zona de paso de muchas especies de aves. He quedado con Ramiro, un biólogo que sabe mucho de esta laguna. Y de todo lo que hay alrededor. Este debe ser Ramiro, si no me equivoco. ¿Ramiro? Hombre, Javi. ¿Qué tal? Muy bien. No me equivoco, ¿no? No te equivocas. Aquí habíamos quedado y aquí estoy. He conocido a Ramiro y, vamos, yo creo que lo he conocido en el sitio que más viento hacía de todo Sariñena. 120 días al año tienes este aire garantizado aquí en Sariñena y, además, con la laguna por delante, aquí se nos acelea un poco. O sea, que aquí la vegetación, la que no resiste el aire, no tiene futuro. Oye, qué pasada, ¿eh? Sí, sí. Estás viendo todo el suroeste de la provincia de Huesca. Eso que ves ahí es la Sierra de Alcubierre y justo lo que ves es Huesca, pero justo al otro lado es Zaragoza. O sea, detrás de eso está Zaragoza. Sí, ahí está San Caprasio, la montaña más alta de la sierra, 830 metros de altura. Eso sí, cuando vienen los de la Riva de Huerza se ríen mucho, pero desde esa montaña se ve todo el Pirineo, desde Gerona hasta Navarra. Se puede ver todo eso y eso que no está despejado, así que imagínate un día que esté todo claro. Oye, Ramiro, ¿tú cuánto tienes que ver con esta laguna? Porque yo sé que algo has hecho. Bueno, pues llevo aquí trabajando hace 25 años, ¿no? O sea, que algo más que algo, ¿no? Sí. Unas cuantas cosas. Sí, además tengo que decirte que aquí las cosas han ido poco a poco, han sido paso a paso. Primero se hizo el observatorio de la parte norte, se amplió el centro de interpretación, luego se fue haciendo el jardín, se construyó posteriormente este otro observatorio y al final hemos conseguido que hace poco nos declaren la laguna como lugar de interés turístico en Aragón. Mira, si ha cambiado. Antes, donde estaba el jardín botánico, era una escombrera, así que dime tú. Trajimos pinos de cuando arreglaron la carretera de Zaragoza y la hicieron nueva, algunos pinos que iban a ser arrancados porque cambiaba el trazado, son estos que ves aquí ahora, que son pinos piñoneros, que además cumplen una misión estupenda porque un montón de gente se pone a comer piñones con los críos y demás. Ah, mira, porque yo tengo entendido que tú no eres de Sariñena. No, yo no soy de Sariñena, yo soy de Soria, de un pueblecito pequeño de Soria, lo que pasa que he vivido 30 años en Valencia, que es donde estudié biología y donde conocí a mi mujer, a Inma, que ella sí que es de aquí. Y ya por el año 1985, fue la primera vez que vine por aquí en agosto y vi la laguna y me quedé impresionado. Cuando asomé por primera vez por la carretera de Zaragoza y vi la laguna, le dije, Inma, desde luego, Inma, no me hubieras dicho que en tu pueblo había una laguna tan grande. Y bueno, esto solo es jardín. Aquí en la laguna además tenemos observatorios de aves que si quieres te puede llevar a más sitios. Pues, ¿me vas a hacer una especie de visita guiada y todo o qué? Si quieres, encantado de la vida. Venga, pues me encantaría ir a un observatorio. ¿Es posible? Claro, hombre, vamos. ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! Mira, Javi, las huellas de la nutria. Y la caga de la nutria. Ah, vale. Fíjate, bueno, digo de la nutria, pero en realidad es del nutrio, que es el que marca el territorio, para avisar a los otros nutrios de que no vengan aquí, que aquí está él y es bastante fuerte y habrá bronca. Ya que estamos aquí, te propongo una cosa. ¿Tú has oído alguna vez una mierda de nutria? No, de hecho, no acostumbrado a oler mierdas, en general. Pero de nutria, tampoco. Esto huele normalmente a pescado y mira, si las deshacemos, los biólogos podemos... ¿Ves? Esto, por ejemplo, es una escama. ¿La ves? ¡Ah, ostras! Así que le vamos a dejar aquí la marca para que no venga otro a disputarle el territorio. No, no, sí, sí, hay que dejarlo tal y como está, me parece bien. Oye, pues mira, no tenía ni idea de eso, ¿eh? Para él, como biólogo, hombre, estar cerca del campo es primordial, claro, y una maravilla. El famoso observatorio de la Laguna de Sariñena. ¿Y qué majo lo tenéis? El mejor observatorio de Aves. Mira, aquí está Inma. Hola. ¿Qué tal? Javi. Bien. ¿Cómo estás? Igualmente. Bien. Inma, tú, es tu mujer, ¿no? Sí, claro. Y un poco la causante de que estéis los dos aquí, o no, porque tú eres de aquí de Sariñena. Sí, yo soy de aquí de Sariñena y, hombre, como a ninguno de los dos nos gusta vivir en la ciudad, pues bueno, eso ya fue un punto... Un añadido, ¿no? Exactamente. Y se juntaron los dos con los mismos intereses, los dos biólogos y con ganas de vivir en un pueblo. Dicho y hecho. Sí, y además disfrutando del lugar porque, ya te digo, llevo 25 años y no lo cambiaría por otro lugar, ¿no? O sea, sé que hay muchos sitios, pero yo ahora mismo vivo aquí muy bien. Como aquel que dice, el jardín del centro de interpretación, yo tengo una hija, pero es que el jardín del centro de interpretación es como si fuera mi hijo. ¿Qué tiene Sariñena para ti? Pues es que para mí, precisamente porque soy de Sariñena, me resulta muy difícil. O sea, a mí Sariñena me parece estupendo. Yo como soy el de fuera te podría decir que Sariñena tiene la laguna de Sariñena, el río Alcanadre, que es una maravilla imprescindible, un corredor de vida entre el Pirineo y la depresión central del Ebro. Si nos asomamos por las ventanas te puedo enseñar el monte perdido. Se llega a ver, ¿no? Sí, sí, se ve, te lo he enseñado, te lo puedo enseñar. Y la brocha de Roldán, a simple vista. ¿Se aprecia desde aquí? Sí, sí, como te lo digo. Cuando encuentras un trabajo que te apasiona en un lugar que te enamora, se nota. No hay más que ver a esta pareja de biólogos cómo disfruta de la vida. No hay más que ver a esta pareja de biólogos. No hay más que ver, ¿no?